El Partido Popular ha ganado las elecciones europeas de este domingo al reunir 5,9 millones de votos, el 34,18% y 22 escaños en la Eurocámara. Ha sacado cuatro puntos de ventaja sobre el PSOE, que ha resistido al llegar al 30,19% gracias a 5,2 millones de votos que le reportarán 20 escaños. La tercera plaza es para Vox, con seis diputados. También entrarían en el Parlamento Europeo la coalición Sumar con tres, Podemos con dos, la alianza Ahora-Repúblicas-DRC, Billu y Venega con tres, la agrupación de electores se acabó la fiesta de Luisa Luis Pérez con tres, Junts y la coalición por una Europa solidaria de PNV y Coalición Canaria con uno cada uno. Por contra, se quedan fuera de la Eurocámara Ciudadanos, la coalición existe de los partidos de la España vaciada y los nuevos partidos Izquierda Española y CRE. En estos comicios España ha elegido 61 escaños, dos más de los que había tras la salida del Reino Unido. Aunque el recuento comenzó a las 8 de la tarde al cerrar los colegios electorales, incluyendo ya el voto por correo depositado en las urnas, los datos no han podido publicarse hasta las 11, cuando ha terminado la jornada electoral en Italia.